Sí, todo correcto. Perfecto. Vamos a colocar acá. Bueno, perfecto. Buenas noches para todos. Antes de iniciar con este tema muy, muy, muy importante que se viene para este 2022 y que viene ya arrancando desde varios años atrás, quisiera presentarme para aquellos con los que todavía no he tenido la oportunidad de tener espacios de aprendizaje. Mi nombre es Dalia Rodríguez. Como decían, yo soy de Colombia. Soy mercador y publicista. Tengo siete años de experiencia en marketing digital. He estado en diferentes industrias. Inicié, por ejemplo, con la industria bancaria aquí en Colombia, con un banco que digamos que es muy, muy tradicional y muy conocido aquí en el país. También trabajé en la industria del maquillaje, trabajé en la industria de retail, de centros comerciales. Y digamos que toda esta experiencia siempre ha sido desde la parte de marketing digital. Desde que empezó su auge, como por los años 2013, 2014, que empezamos a hablar de estos temas que eran muy desconocidos como las redes sociales. Hasta ahorita que ya todas las redes sociales están adquiriendo un auge gigante. De hecho, se están transformando mucho al punto de ser mucho más exigentes, mucho más críticas por parte de los consumidores. Entonces, basado en todo esto, quise traer o quisimos traer con BLA las tendencias de social media que vienen para este 2022. Las redes sociales hacen un pequeño contexto. Las redes sociales son plataformas que tienen la dicha. Hablo una opinión muy personal. Tienen la dicha y tienen la facultad de que están transformándose todo el tiempo. Todo el tiempo los usuarios están cambiando, están pidiendo nuevas exigencias. Y las redes sociales como tal, por esta misma razón, se tienen que transformar y tienen que empezar a cambiar el chip y empezar a adaptarse a todas estas nuevas tendencias que exige el mercado. Entonces, para mí, esto es algo muy bonito y es lo que tiene el marketing digital. Y es que podemos probar, podemos retarnos, podemos hacer pruebas y errores. Y esto nos permite detectar qué cosas pueden funcionar para nuestras marcas. Entonces, digamos que a diferencia del marketing tradicional, como lo es el tema de los impresos, el tema de la tele y demás, esto nos permite proponer mucho más y además medir. Las redes sociales y todos los medios que hay dentro del marketing digital tienen la facultad de que son 100% medibles, que podemos realmente ver qué tan efectivas son cada una de las cosas que hacemos si lo hacemos con las herramientas de medición correctas. Entonces, también es una invitación para que empecemos a investigar mucho más de redes sociales, que como consumidores seamos mucho más críticos con las cosas que estamos consumiendo, con el tipo de redes sociales que estamos teniendo y también invitarlos a que conozcan, que lo vamos a ver hoy, conozcan mucho más de las redes sociales, no solo de Facebook e Instagram, que son como las tradicionales, sino de muchas redes sociales que están generando impacto en el mundo y que están creciendo mucho y que en este 2022 oiremos hablar mucho de ellas. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con cada una de las tendencias que les traigo, quiero darles algo de contexto de lo que está pasando en el mercado digital y en especial en el mercado de las redes sociales, que digamos que es una patica de todo este mundo digital. Entonces, esta es una gráfica de HotSuite. HotSuite es una plataforma para aquellos que no la conocen de Social Media Management que nos ayuda a administrar y digamos que a ser un poco más profesional todo este tema de administración de redes sociales y que además es un gran referente de buenas prácticas en redes sociales. HotSuite nos trae esta pequeña infografía que nos muestra cómo está o cómo estuvo mejor el mercado durante el 2021 dentro del consumo de redes sociales, ¿no? Nos habla, por ejemplo, que el total de personas que están activas en el mundo dentro de redes sociales de cualquier red social son 4.2 billones de personas. O sea, imagínense el impacto de verdad que tienen las redes sociales para cualquier marca y para cualquier, digamos, que acción o agente de mercadeo. O sea, imagínense toda esta cantidad de personas. Las personas que tienen como popularidad o que tienen, digamos, que aceptación y acogida muy positiva en el tema de redes sociales son casi el 53.6% del mundo. O sea, imagínense, el 53.6% de todas las personas que están en el mundo tienen y consumen frecuentemente el tema de redes sociales. O sea, el impacto es un, digamos, que es gigante y muchas veces no lo alcanzamos a dimensionar. Con solo tener un celular, con solo tener Facebook, tener Instagram, ya estamos generando impacto y podemos generar impacto con las diferentes marcas que cada uno tiene. Entonces, imagínense total. Tenemos que el 13.2% de las personas tienen cambios en el número de los usuarios en redes sociales. Es decir, que tienen, digamos, que activamente las redes sociales y que las utilizan dentro de su vida cotidiana. Entonces, también tenemos aquí un tema como para acotar y es que las redes sociales sí tienen diferentes roles y, digamos, que a pesar de que están Facebook, Instagram, TikTok, que tiene, digamos, que todas unas incidencias de marca, de entretenimiento, de ventas, de comercio electrónico, también hay otras muchas redes sociales que cumplen roles diferentes y que muchas veces nos funcionan para la vida laboral. Por ejemplo, LinkedIn, que nos funciona como una plataforma de crecimiento profesional, de búsqueda de empleo, de mostrar nosotros como marca para muchas empresas o para muchas cosas. Como, por ejemplo, Twitch, que ya es una plataforma de streaming en la que hay ya un consumo de video mucho más importante, especialmente, por ejemplo, en videojuegos, en charlas con personas, en cosas que pasan en la vida real. Entonces, digamos que todos estos roles en redes sociales hacen que empiece a impactar. Por ejemplo, aquí tenemos 13.2 millones de personas que se ven impactadas en los diferentes momentos de su vida laboralmente, para cocina, para su vida diaria, para su entretenimiento, para su educación y demás. Entonces, es chévere ver como todo este impacto que tenemos dentro de estas redes sociales. El total de número, el total, digamos, número total de personas que acceden desde sus teléfonos móviles. Esto es algo súper importante porque todas las personas, por lo menos, digamos que todas las personas en ciudades principales y demás, tienen siempre su teléfono a la mano y la gran mayoría de personas ya tienen datos móviles. Eso es algo que ya está pasando casi en todos los países del mundo. Y esto nos genera 4.15 billones de personas con teléfonos móviles accediendo todos los días a redes sociales. Entonces, es algo muy positivo para las marcas y es algo que impacta positivamente a todas estas estrategias de mercadeo que queremos hacer. Entonces, eso es supremamente interesante y algo que queremos acotar y que queremos como que traer valor al tema. Y el 98.8% de la gente que accede a redes sociales accede únicamente desde teléfonos móviles. Entonces, imagínense el impacto que tiene realizar contenido que se ha pensado en los celulares. Eso también pasa mucho. Muchas marcas que, digamos que eso es algo que ya se ha venido transformando, muchas marcas están pensando en el diseño únicamente para ser visto desde un computador. Y esto ya realmente es algo que se está mandando a recoger. Muchas de las personas, que de hecho aquí lo tenemos, el 98, casi el 100% de las personas, únicamente consumen redes sociales desde el celular. Entonces, es supremamente importante que nuestros diseños generen impacto y que generen una trascendencia importante desde una pantalla pequeña como es la de un celular. Entonces, esos puntos como para traer a 50. Adicionalmente, ¿cuánto tiempo estamos pasando en redes sociales? Entonces, aquí también tenemos una gráfica que nos trae Estatista, que es una agencia que hace investigación de mercado en el mundo digital y que nos trae... Ahí se me escucha, ¿sí? ¿O me perdí? Sí, profe, todo se lo escucha bien. Ah, perfecto. Me salió aquí un anuncio raro. Listo. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Entonces, tenemos aquí el tiempo medio de uso diario en redes sociales en minutos y en horas por países. Entonces, curiosamente tenemos de primer lugar Filipinas, que pasa un promedio de 4 horas con 15 minutos en redes sociales al día. Imagínense. Les sigue Colombia, que curiosamente es el primer país latinoamericano que sale en esta lista, que consume 3 horas 45 minutos al día únicamente en redes sociales. O sea, imagínense el impacto. Es casi la octava, pues un poquito más de la octava parte del día que están en redes sociales. Les sigue Brasil, les sigue Sudáfrica, les sigue México, que tiene un gran impacto también. México es una plaza en el tema de marketing digital supremamente importante. Sigue Turquía, Portugal, Estados Unidos, y uno pensaría que quizá Estados Unidos estaría más arriba, pero pues digamos que ya ocupa uno de los últimos lugares de esta lista. Sigue España, Alemania, Japón, y una participación ya más global del 2 horas con 25% promedio a nivel mundial. Imagínense todo el tiempo que estamos realmente consumiendo contenido en redes sociales. Toda esta cantidad de información que le está llegando a los usuarios. ¿Qué tanta trascendencia? Que los quiero invitar también a que empiecen a revisar esto como usuarios y como marcas, como personas que emiten o como personas que reciben contenido en redes sociales. ¿Qué tanto impacto? ¿O cuál es el impacto? O mejor dicho, ¿qué tan positivo o negativo realmente es el impacto del contenido que estamos recibiendo en redes sociales? Entonces, un punto que personalmente me parece muy importante que cada uno tome, que cada uno, digamos, que se lleve esa pregunta, porque muchas veces las redes sociales sí, digamos, que son muy fructíferas para estrategias de marketing digital, para estrategias comerciales, para estrategias de marca, para estrategias de influencers y demás. Pero, muchas veces, y esto es algo que pasa en la actualidad, las personas les están dando un, digamos, que un uso no tan correcto a las redes sociales y se están utilizando mucho para generar odio, para generar temas un poco polémicos y demás. Entonces, también la invitación es que, más allá de cualquier cosa de estrategias, cualquier cosa de tendencias y demás, también seamos muy críticos con el tipo de contenido que estamos emitiendo como marcas o como personas y el contenido que también estamos recibiendo de las redes sociales. Listo. Como para tener ahí claro. Y ya en adicional, los internautas más despegados de las redes sociales de acuerdo a esta gráfica son países que tienen un ingreso per cápita muy grande como lo es Japón que solo pasa 51 minutos normalmente en redes sociales en promedio al día y Alemania que pasa una hora y 24 minutos también seguido de España con una hora y 54 minutos. Entonces, esos son como los tres países que finalizan la lista que no son consumidores tan fuertes de redes sociales pero sin embargo pasar una hora entera viendo y revisando las redes sociales también genera un impacto muy, muy grande digamos que para estos consumos de marketing digital. Adicionalmente, ¿qué tipo de qué tipo de redes sociales o cuáles redes sociales generaron mucho más impacto en el 2021? Entonces, aquí también tenemos la lista por cada una de estas redes sociales. Tenemos obviamente Facebook que sigue reinando y que seguramente nos dará todavía mucho de qué hablar y lo hablaré más adelante con la nueva estrategia que generó el dueño de Facebook con el tema del metaverso y demás. Entonces, Facebook sigue obviamente reinando. sigue YouTube obviamente como contenido como contenido como plataforma por excelencia de video digamos que también ha sido y lo vamos a hablar también más adelante me estoy adelantando un poco ha sido también muy, muy creyente de este tipo de cambios y de adaptarse también al tipo de necesidades que están solicitando los mismos consumidores entonces YouTube también tiene un poco de qué hablar con la parte como de cambios en sus formatos y demás. Sigue WhatsApp como plataforma de mensajería instantánea por excelencia tiene digamos que ya el tercer lugar en este ranking Messenger pues ya hace parte también de la plataforma de Facebook Instagram que también hace parte de la plataforma de Facebook sigue WeChat que es una competencia de WhatsApp es también una plataforma de mensajería instantánea que también tiene una penetración supremamente importante también dentro de esta jerarquía TikTok que viene supremamente grande en auge y seguramente nos dará muchísimo muchísimo de qué hablar y seguramente en el 2022 cuando finalice va a estar mucho más arriba de la lista de hecho aquí también traemos la red social preferida según las encuestas que tiene este tema de esta pista y también es la red social que mayor índice de crecimiento tiene entonces seguramente en unos años puede que hasta ocupe el primer lugar y que pueda llegar a superar a Facebook quizá sigue QQ que es una herramienta también de mensajería pero está mucho más en los países orientales como Japón como Corea y demás Dojin que también es otra red social de occidente del occidente sí Weibo también que es otra red social de occidente que ya se parece un poquito más a Facebook que es más cómodo de interactuar de subir contenido de comentar y demás Telegram que Telegram también tiene un auge supremamente grande por el tipo de contenido que está haciendo al generar grupos al generar digamos que grupos o nichos de debate y demás entonces esto es una plataforma que también nos va a dar mucho de que hablar y Snapchat que cualquiera creería que es una red social que ya murió pero realmente no en países por ejemplo como Australia países como Inglaterra Alemania todos estos países como de estas de estas zonas todavía tiene muchísimo auge porque sigue todavía innovando sigue todavía sacando contenido sigue sacando muchos filtros chéveres entonces también es una red social que no ha muerto todavía y que todavía sigue muy en tendencia entonces algunas acotaciones que nos trae el mercado dentro de cada una de estas redes sociales Facebook es por excelencia la plataforma y la red social para realizar campañas pautadas o campañas sponsors Facebook es la plataforma en la que las empresas todavía están apostando mucho más por generar pauta digital y digamos que entregarle sus presupuestos de marketing digital yo creo que a nosotros por lo menos 20 20 anuncios al día nos salen en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram entonces Facebook sigue siendo todavía la reina y la dueña y la señora de todas estas campañas de sponsors sin embargo hay muchas otras redes sociales como YouTube como TikTok y demás que también están tomando un poco de este mercado de pauta y también digamos que están dando de qué hablar por esta parte de pauta sin embargo hasta el 2021 y seguramente en el 2022 Facebook todavía sigue siendo esta red social con la que las empresas apuestan por hacer sus estrategias de pauta sus estrategias para Instagram es la red social que mayor engagement está teniendo ¿qué es engagement? engagement es la tasa de interacción que tienen las publicaciones y los anuncios y los posts o las publicaciones y demás dentro de cada una de las redes sociales sea la que sea el engagement se mide con el tipo de interacciones que tenga cada una de las redes sociales en el caso por ejemplo de Facebook que sea los comentarios los likes los me encanta los me enoja los compartidos y demás así como en Instagram también están los guardados están los compartidos y demás entonces la unión de cada una de estas interacciones comparada contra la alcance que tienen cada una de estas publicaciones donde genera el engagement es decir la tasa de interacciones como para que tengamos en cuenta esa ese término listo Instagram es la que mejor tasa de interacciones está teniendo entonces si como marca nos interesa generar branding generar impacto generar posicionamiento de marca Instagram seguramente es la red social por la que deberíamos apostar para generar muchísimo contenido el tema el tema de los reels y el tema de las historias es algo que todavía va a dar mucho de que hablar todavía tiene muchísimo impacto y la gente todavía está consumiendo muy 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 masivamente este tipo de formatos entonces también si como objetivo dentro de nuestras marcas tenemos el tema de posicionamiento el tema de generar impacto el tema de generar reconocimiento de nuestra marca hacia digamos que cierto público que queremos impactar Instagram que es la red social que debemos utilizar para este tema seguido tenemos a TikTok que lo que les decía TikTok de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a las encuestas que se realizaron en 2021 ha sido la red social preferida la cual tuvo un auge supremamente importante en 2020 por el tema de la pandemia cuando todos estábamos encerrados en casa y demás digamos que TikTok fue esa salida a entretenimiento que teníamos a través de la pantalla estando en casa entonces digamos que la pandemia sí trajo que TikTok tuviera un auge muy grande pero a diferencia de muchas redes sociales que sí digamos que son como muy de impacto y solo son como de una temporada y luego se caen TikTok sí ha sabido mantenerse en el tiempo y de hecho en 2021 tiene el mayor índice de crecimiento digamos que comparado con cualquier otra red social grande como podría ser Facebook o podría ser Instagram entonces seguramente tendremos mucho que hablar de TikTok y si queremos ser una marca que genera impacto una marca irreverente una marca que de pronto quiera ir mucho a un público joven o un público de niños o un público adolescente TikTok es la red social donde nuestra marca tiene que estar por excelencia ¿listo? Twitch no sé si todos estamos familiarizados con Twitch les cuento un poquito Twitch es la plataforma de streaming que está generando muchísima afinidad dentro de todas estas personas que realizan contenido en vivo sean por ejemplo gamers sean por ejemplo personas que charlan personas que reaccionan a temas personas por ejemplo como el Kun Agüero que era pues el futbolista que en este momento ya está lesionado y que únicamente se dedica a hacer streaming y a reaccionar a temas y demás Twitch es esta plataforma que nos permite acercarnos a estas figuras públicas y a estas personas que todos queremos y tenerlas digamos que en vivo interactuando totalmente en vivo eso es lo que tiene Twitch que todo es digamos que muy realista muy en live muy digamos que en tiempo real lo que nos permite generar esa experiencia de cercanía con las marcas y con los usuarios entonces también muchas marcas como por ejemplo Unicef Unicef lo hace Coca-Cola también lo hace muchas marcas están utilizando TikTok para generar contenidos en tiempo real que acerquen y que generen digamos que esta simpatía y esta fidelización con los clientes entonces también si nuestra marca lo permite si de pronto nos permite hacer algún tema de alguna serie web algún tema de tips algún tema de pronto que tenga impacto y que de pronto genere como entretenimiento y que se pueda hacer en tiempo real Twitch es la red social en la que podemos apalancarnos para este tema entonces también súper recomendada para que los que no la conocen la puedan ver de hecho el contenido de todo tipo hay contenido por ejemplo de hacer recetas en vivo de reaccionar a temas virales en vivo de hacer streaming y de hacer temas de gameplay en vivo también entonces digamos que hay para todos los gustos y eso es lo chévere de este tipo de plataformas que te generan como muchos temas de acuerdo a las afinidades y los gustos que tengas y por ejemplo Twitch tiene este tema y esta y esta favorabilidad que la misma plataforma va identificando qué cosas te gustan qué cosas no te gustan y también te empieza como a impactar como con contenidos que realmente te interesan y te gustan entonces Twitch también es una red social que viene supremamente en tendencia y que seguramente va a tener un número mucho más mucho más arriba porque por lo menos en 2021 todavía no estaba en este ranking pero seguramente en 2022 lo va a estar Twitter Twitter pues digamos que fue una red social que en su momento fue supremamente tendencia como por los años 2014 y 2015 que bajó un poquito cuando Facebook y toda su toda su todo su mix de redes sociales empezó digamos que a crecer un poquito más pero Twitter se ha sabido y tiene muy en claro lo que yo les decía que la gente cambia que la gente empieza a tener nuevas necesidades que la gente empieza digamos que a ser un poquito más exigente a tener otras exigencias y a tener digamos que otras otras digamos que otras críticas y otras maneras de ver las cosas entonces también Twitter tiene ciertos planes a futuro para empezar a transformarse y empezar digamos que a ir un poco más afín a estas tendencias va a generar nuevas funciones como el contenido monetizado el contenido monetizado es por ejemplo por ejemplo YouTube que cuando una persona realiza algún juego en vivo o algún digamos que algún video que sea gracioso algún video que sea propio y que este video tiene cierto impacto empieza a monetizar y empieza digamos que a tener ciertas ganancias económicas de acuerdo a las vistas que tenga este video entonces Twitter quiere hacer este mismo tema a través digamos que de sus famosos tweets y quiere generar monetización incluso con los bitcoins que digamos que los bitcoins también es un tema que dentro del mundo digital está generando mucho auge que la gente le está empezando desde digamos que desde hace ya algunos años está empezando a creerle un poquito más al tema de los bitcoins y seguramente también tendremos mucho más de qué hablar por el tema de los bitcoins en este 2022 entonces Twitter le está creyendo mucho a este tema de monetizar a través de bitcoins quieren empezar a crear contenido de audio que lo vamos a hablar más adelante como una de las tendencias que tenemos empezar a generar apoyos financieros a aquellos creadores de contenido que empiecen digamos que a ser relevantes dentro de la red social y quieren empezar a hacer digamos que temas de formación técnicos y temas de marketing que son supremamente digamos que importantes y que están teniendo mucha relevancia por ejemplo en redes sociales como lo es YouTube o como lo es Facebook las mismas redes sociales y como Google también las mismas redes sociales están empezando a capacitar a los creadores de contenido a los agentes de marketing digital sobre cómo utilizar adecuadamente sus plataformas y cómo sacarlas el mejor provecho entonces están vendiendo a través de la educación que realmente esto es algo que genera muchísima fidelidad en el momento de preferir una red social o otra cuando ya hablamos de los roles de gente que crea contenido las personas que están de este lado de la pantalla entonces Twitter le cree mucho a estos temas sabe que tiene que transformarse y lo está haciendo y también seguramente nos va a dar también muchísimos temas importantes para finalizar este 2022 y por último Lindy que es una red social que aunque no está en este ranking sí es una red social que tiene una participación supremamente grande dentro de de este nicho de personas que busca digamos que un espacio para ofrecerse como entes profesionales para mostrarse como personas calificadas para acceder a empleos para ser referentes profesionales dentro de cada uno de sus campos y digamos que LinkedIn nos permite o LinkedIn nos permite generar todo ese impacto a estas personas o este pequeño nicho ya no es una red social tan informal y tan irreverente como TikTok y demás sino que es una red social más pensada en un sector corporativo y un sector profesional y también es supremamente valiosa es la red social principal para este tipo de objetivos entonces por ejemplo si nuestras marcas ya tienen un rol mucho más B2B un rol mucho más corporativo más serio más cuadrado LinkedIn es por excelencia la red que se debe utilizar para este tema ¿listo? entonces es supremamente importante que revisemos cuáles son las redes sociales porque el objetivo no es estar en todas las redes sociales no es que nos tengamos que quemar y hacer contenido para Facebook para Instagram para TikTok para Twitter para Twitch sino que empecemos vamos a identificar primero cuáles son las marcas o cuáles son las redes sociales que tienen más afinidad con nosotros con nuestros objetivos de marca y cómo nos queremos vender por ejemplo una marca de abogados que está en TikTok pues no va a tener absolutamente nada ni va a tener digamos un lugar en este tipo de redes sociales pero digamos que si esta esta marca de abogados está ubicada en LinkedIn de pronto está ubicada en Twitch haciendo temas de contenido de capacitación para temas importantes de leyes seguramente le va a funcionar a diferencia por ejemplo de una marca que quiera enfocarse más a un tema de jóvenes y un tema de demás digamos que no sería necesario que estuviera por ejemplo en Twitter podría estar por ejemplo en Twitch y podría estar en TikTok entonces es buscar ese tipo de roles que queremos encontrar en cada una de nuestras redes sociales y así poder ser un poquito más selectivos y poder ser más asertivos en el tipo de plataformas en las cuales vamos a empezar a estar entonces tarea también para cada uno es que empiecen a investigar que redes sociales hay adicionalmente a todas estas redes sociales hay muchísimas otras plataformas que son para nichos o son para digamos que para sectores muy 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 específicos por ejemplo si tengo una marca de cocina y tengo una marca de recetas seguramente hay muchas redes sociales que son específicas para este tipo de público y que nos pueden ayudar digamos que a llegar a personas mucho más afines que queremos impactar entonces también es esa búsqueda de cuáles son esas redes sociales que nos consideran mucho más ¿listo? entonces con este pequeño contexto que tuvimos ahora sí queremos mirar qué viene para las redes sociales en este 2022 entonces el 2021 sí fue un año de muchísimos cambios de muchas exigencias por parte de los consumidores y esto nos trae nuevas necesidades que están digamos que solicitando las personas que consumen este tipo de contenidos y son necesidades que las redes sociales también quieren solucionar a través de ciertos cambios que van a empezar a tener o que ya digamos que ya han arrancado y que quieren continuar ¿listo? entonces lo primero la primera tendencia que estamos teniendo los influencers pero no cualquier influencer la tendencia que estamos teniendo es digamos que apalancar las estrategias de marketing digital mucho más a los micro influencers entonces aquí traemos una cita el 69% de los profesionales de marketing es decir los publicistas los mercadólogos y demás cualquier persona que hace estrategias en redes sociales plantea invertir más dinero en influencias de Instagram comparado con cualquier otro mercado entonces muchas marcas están apostándole mucho más a digamos que a crear alianzas con influencers que inclusive a realizar pauta directamente en las en la en las perdón en las diferentes plataformas digitales que hay entonces este impacto de influencers está generando muchísimo auge para las marcas y es algo que si digamos que si a nuestras marcas les puede funcionar que eso también hay que mirarlo como con el tipo de influencer que hay puede ser muy efectivo para generar ventas y para generar el cumplimiento de ciertos objetivos que queremos lograr con nuestras estrategias de mercado entonces ¿por qué se eligen influencers micro a diferencia digamos de influencers que sean muy grandes y que estén muy en tendencia para estas estrategias de redes sociales primero generalmente los micro influencers son influencers especializados en algún tipo de nicho o algún tipo de mercado generalmente es la influencer que está especializada en maquillaje o el influencer que es un chef profesional y nos enseña a hacer recetas o el influencer que está especializado únicamente en videojuegos entonces este tipo de influencers que son más pequeños tienen normalmente nichos de mercado mucho más especializados entonces la chica que hace únicamente contenido de maquillaje pues seguramente la están siguiendo personas y chicas o chicos que están interesados en el mundo del maquillaje por lo tanto si yo como marca tengo soy una marca de maquillaje y tengo un lanzamiento de un producto este tipo de influencers me van a funcionar mucho más a de pronto un influencer que sea mucho más grande que tenga más seguidores que me vaya a cobrar más pero que dentro de su público hayan muchas personas que seguramente no me van a interesar como marca entonces esa es una de las principales ventajas que tienen los micro influencers segunda ventaja el ROI el retorno de inversión por acciones con estos aliados normalmente estos influencers a ser más chiquitos y de pronto no tener tanto impacto como un influencer que sea supremamente famoso nos puede generar mejor retorno de inversión ¿por qué? porque podemos medirlo mucho más digamos si vuelvo al ejemplo tengo mi influencer que es una chica especializada en maquillaje y yo le digo que tengo el lanzamiento de este labial entonces si le doy a ella un cupón de descuento que sea únicamente para ella puedo medirla y puedo ver qué tanto impacto puedo tener con ella en la venta de este nuevo labial entonces cuando tenemos estos influencers que son más especializados generalmente su público le cree mucho más son referentes mucho más de cada uno de los mercados en los que se especializa y como son más especializados la gente les tiene digamos que un poco más de credibilidad frente a las recomendaciones y las opciones que hacen como contenido patrocinado de marca entonces cuando tenemos esta credibilidad y cuando tenemos digamos que este impacto de ser un referente y que esta influencia realmente sea un referente en el mercado en el que está las ventas son mucho más fáciles de digamos que de poder garantizar entonces esa es una ventaja supremamente importante si lo que queremos es generar como objetivos comerciales con nuestras marcas gracias a los influencers también que otra digamos que otra ventaja que tenemos los modelos de campo también el hecho de tener un influencer que sea un poco más pequeño nos permite que únicamente sus objetivos que esto ya se debe acordar con el influencer y con lo que él quiera pero normalmente este tipo de influencers sus objetivos no siempre son netamente monetarios es decir que les puedo pagar de pronto con el producto de mi marca que le puedo de pronto pagar por ejemplo sobre las ventas que hagan y necesariamente que por la historia me va a cobrar no sé me va a cobrar mil dólares y ya véndase o no se venda seguramente con estos influencers podemos tener un tema de comisionar que de pronto si se vende cierto número de productos va a tener un mayor ingreso o va a tener digamos que ciertos topes de acuerdo a la cantidad de ventas que se hagan entonces esos modelos de cáncer también nos ayudan mucho a que las estrategias de mercadeo sean digamos que un poquito más rentables y un poco mejor mejor medidas en cuanto a la efectividad que tienen a nivel comercial y por último que ya lo hablamos un poquito tenemos que estas estrategias son tácticos medibles y rentables entonces cuando le decimos a esta persona listo usted me va a vender este labial y si usted me vende me va a inventar si usted me vende este labial mil al final de la campaña entonces va a tener un ingreso mayor entonces cuando tenemos digamos que estos cumplimientos por metas con influencers que tienen la credibilidad de su audiencia se puede garantizar un poquito más fácil el tema de cumplimiento de la meta final comercial entonces la primera tendencia son estos micro influencers especializados que si como marca nos funcionan y podemos buscar influencers que sean relevantes para mi mercado o para digamos que para el tipo de sector al que yo me quiero dedicar entonces digamos que vamos a tener una estrategia supremamente ganadora la siguiente que esta la hemos escuchado esta tendencia se la hemos escuchado desde hace mucho tiempo muchos años pero esta vez viene un poquito más acotada si bien el video los formatos de video son supremamente atractivos para la gente y siempre han estado en tendencia este 2022 nos dice que debemos apostar un poquito por los videos cortos entonces ya no va a ser el video clásico de youtube que te duraba 5 minutos hablando y así evitando y supremamente corporativo y pesado la gente en este momento está consumiendo contenidos que duran 10 segundos que duran 5 segundos y que y que son tan digamos que son tan cortos que normalmente son mucho más fáciles de adquirir y entender para un consumidor digamos que por esto tiktok digamos que tiene tanto auge digamos que tiene como tanta relevancia y va a tener tanta digamos que va a tener muchísima más relevancia e importancia en el mercado por el tipo de contenido que hace que están haciendo las redes sociales más grandes como instagram o youtube están empezando a adaptar este contenido o este tipo de contenido que le funciona a tiktok dentro de sus redes sociales con nuevos formatos entonces por ejemplo en instagram tenemos el tema de los reels que al final es exactamente lo mismo que pasa en tiktok sino que ahora en instagram tenemos un nuevo espacio para este tema que empezó desde el año pasado más o menos tenemos las historias que también es un tema que empezó desde snapchat no sé si de pronto algunos se acuerdan snapchat digamos que fue la creadora de este tipo de contenido que duraba cinco segundos y que era el formato horizontal y que podías como contar la vida y podías de pronto contar qué estabas haciendo en tu día a día y que se acababa en un día snapchat fue la red social que empezó este formato pero snapchat no supo mantenerse en el tiempo entonces empezó a bajar un poquito a pesar de que sigue en tendencia en algunos países en otros no tanto por ejemplo aquí en colombia snapchat ya no es tan sonada pero redes sociales más grandes como instagram adquirieron este formato y lo empezaron a utilizar a través del formato de las historias y youtube que lo habíamos nombrado antes también empezó a adquirir este contenido que seguramente también ustedes lo han visto a través de este nuevo formato que son los youtube shorts los youtube shorts también son formatos horizontales son formatos que duran poquito y formatos que son muchísimo más fáciles de digerir por eso es que el público y los consumidores digitales están pasando muchísimo tiempo literal por ejemplo yo me la paso puedo pasármela una hora o dos horas deslizando ahí por tiktok y mirando historias y así como yo hay muchísima gente que dedica muchísimo tiempo a consumir este tipo de contenido entonces si la gente está consumiendo este tipo de contenido ¿por qué no estar digamos que ahí donde la gente está generando como este tipo de audio que tiene este tipo de contenido además de que es corto porque digamos que no únicamente no es que sea corto sino que también tiene otro tema y es que el contenido es natural algo que no le está creyendo mucho la gente que digamos que es algo que los números lo avalan y que las estrategias de marketing digital digamos que también lo han demostrado la gente está empezando a dejar de creer en los videos que están supremamente editados como los videos corporativos de marcas cuando tú normalmente y nativamente estás consumiendo contenido en redes sociales y ves un contenido que se ve muy corporativo que se ve con marca que se ve supremamente editado normalmente tú piensas digamos que intuitivamente uy me van a vender acá no te perezo voy a deslizar diferencia por ejemplo del contenido que está pensado más en tendencias que de pronto es una persona realizando un meme o de pronto es algo que se ve no tan producido que se ve como una grabación normal y tradicional ese tipo de contenido natural digamos que efímero y digamos que un poco más un poco más orgánico está generando muchísimo más impacto en la gente la gente le está empezando a creer mucho más a este contenido y esto nos genera una ventaja y es que normalmente los tiempos de edición y los tiempos de producción y postproducción eran supremamente grandes ahora digamos que crear un contenido que no lleve tanto tiempo de maquillaje y demás está generando un impacto más positivo entonces también es una invitación a que si ustedes tienen alguna marca que pueda digamos que ser afín a un público irreverente a un público joven a un público digamos que colorido hacer contenido pensado más en una edición muy natural les va a generar muchísimos mejores resultados a tener que editarlo forzosamente ¿listo? anclarse a tendencias seguramente las personas que consumen aquí TikTok se darán cuenta que algún audio se pone de moda y todo el mundo lo quiere imitar todo el mundo quiere digamos que hacer su propia versión de ese meme y todo el mundo digamos que quiere apalancarse esa tendencia las marcas también lo hacen y genera muchísimo impacto en TikTok ¿qué pasa? digamos que hay un cierto sonido no voy a traer ninguno en este momento como para no acotar a nadie que de pronto no lo haya visto pero digamos que hay un cierto sonido que se puso de moda entonces la gente que empieza a hacer ese a poner digamos que ese mismo sonido dentro de su contenido empieza a tener mayor favorabilidad para la red social es decir TikTok en este caso en este ejemplo le empieza a generar mayor alcance lo empieza digamos que a replicar con más personas y por tanto el contenido se está haciendo cada vez más viral entonces digamos que en redes sociales como TikTok como en Instagram en el caso de los Reels o como en YouTube en el caso de los YouTube Shorts anclarse a ese tipo de cosas que estén de moda que ahí nos genera digamos que una tarea de empezar a investigar de mirar qué se puso de moda hoy porque lo que está de moda hoy no es lo mismo que está de moda mañana es algo que cambia demasiado inclusive hay tendencias que ni siquiera alcanzan a durar un día completo hay tendencias que duran una o dos horas y ya chao entonces anclarse es un tipo de cosas en tiempo real y poder digamos que estar en el auge de esas tendencias que van pasando en el momento es supremamente importante cuando queremos generar impacto con este tipo de contenidos entonces no es por ejemplo que estuvo de moda hoy entonces mientras me fui a producir y mientras hice el video entonces ya fueron tres días y aquí en tres días ya esta tendencia no existe y ya nadie se acuerda de la tendencia entonces cuando tengamos esas tendencias y sepamos que nuestras marcas se pueden anclar a esa tendencia la invitación es que tratemos de ser lo más reactivos y lo más rápido posibles para impactar con nuestra marca bajo esta tendencia y empezar digamos que a aprovecharse esos números virales que están pasando en ese momento para el cumplimiento de nuestras marcas de nuestros objetivos y demás explorar la creatividad entonces lo que les decía no necesariamente hay que extenderse con la postproducción y con todos estos temas sino que únicamente ser tan creativos como mirar cómo ese sonido me puede funcionar para mi marca sin necesidad de hacer una super grabación sino que sencillamente un cameo con el celular y demás nos va a ayudar muchísimo a que ese contenido sea realmente de impacto positivo para la gente que queremos impactar ¿listo? y otra cosa que está digamos que ya es un tema un poquito más aparte pero cabe dentro de esta tendencia es el contenido generado por los usuarios entonces ustedes normalmente ven toda esta cantidad tan grande de tiktokers que hay en este momento o de personas en instagram o de youtubers o demás que están empezando digamos que a crecer y cada día crecen más entonces los creadores de contenido cada vez son más cada vez son muchísimo más grandes entonces este contenido que empieza a ser digamos que generado por los usuarios y no por las marcas también está generando muchísima más tendencia cuando una persona consume un contenido de marca que se sabe que es de una marca que le está digamos que le está emitiendo este contenido a un contenido que quizá es más orgánico quizá es de una chica tiktoker o quizá es de un chico gamer en youtube o quizá es de de un chef que está haciendo una receta en twitch nos genera muchísima más cercanía y no lo vemos como tan forzado a que me están vendiendo sino que tratamos de consumirlo de una manera mucho 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 más natural entonces este contenido que se vea y que se sienta que es emitido por una persona y no por una marca nos genera muchísimos mejores resultados entonces también para que el contenido se vea que sea como muy relacionado a temas digamos que más de marca más de personas bueno antes de esto voy a mirar aquí si hay preguntas pero creo que no no de momento no listo continuamos la siguiente tendencia que tenemos es el inbound marketing o digamos que el marketing llevado al funnel de ventas que es el funnel de ventas normalmente y es un ejemplo que me gusta colocar mucho si tú vas por la calle vas tranquilo vas tú solo y llega una persona completamente extraña y te dice oiga cómpreme este esfero y ya no te dice nada más tú vas a pensar bueno quién es esta persona y por qué quiere que le compre el esfero o sea es una persona totalmente extraña pues simplemente me voy a asustar la voy a ignorar y voy a salir corriendo seguramente eso mismo pasa también con el contenido en redes sociales cuando yo le estoy dando directamente a un usuario un mensaje de cómpreme ya esto pero no le digo ni siquiera quién soy qué hago por qué me tiene que comprar a mí no la competencia o sea no le doy como un contexto de quién soy yo como marca seguramente las ventas no se me van a dar y en redes sociales esto es algo que pasa mucho por eso se creó el tema del embudo de conversión entonces lo que normalmente hay que hacer primero es que me conozcan como marca contarle a la gente quién soy como marca qué hago a qué me dedico por qué soy diferente por qué me tendría que comprar a mí sin necesidad de dar un mensaje principal de compra con esto cuando ya me conocieron puedo pasar a una siguiente etapa que aquí les doy como un ejemplo muy básico de cómo es un embudo de conversión cuando ya me reconocieron y ya les di un mensaje les puedo dar un segundo mensaje que ya es de consideración como venga considéreme dentro de sus opciones de compra o dentro de sus opciones que tienen para comprar cierto producto o cierto servicio porque tengo estos diferenciales entonces digamos que empiece a incluirme en su lista de marcas posibles a las cuales les va a comprar todavía no le he dado un mensaje de compre me compre ¿no? ya la siguiente etapa ya es un mensaje un poquito más comercial listo usted ya me conoce yo ya estoy en sus opciones de consideración de marcas a las que le puede comprar listo como le mostré que soy diferente y que tengo ciertas ciertos diferenciales positivos ya le puedo dar un mensaje de compre porque ya le digamos que un texto antes de entonces diferente al ejemplo que les di de una persona que vino y se les atravesó en el camino y les dijo venga cómreme este esfero ya es diferente porque ya antes me presenté mire soy Dalia soy la persona que vende ese tipo de esferos mis esferos son diferentes a los de los otros vendedores porque tal tal razón entonces ya como me presenté ya te dije mis diferenciales ya te enamoré con mi producto ahora sí me compras el esfero seguramente la respuesta va a ser diferente entonces bajo todo ese contexto que es algo como muy rápido del tema de embudos de conversión y que se puede ver mucho más en nuestro curso de marketing digital lo andamos un poco más específicamente con esto la tendencia de marketing digital que viene para este 2022 es generar contenido muy específico para objetivos digamos que para el proceso específico en el que está cada usuario entonces cuando exponemos a los usuarios a contenido hiper relevante somos un poco más digamos que tenemos un poquito más de credibilidad y podemos conectar mucho más fácil con el cliente entonces ejemplo usamos audiencias segmentadas que esto es algo que esto es algo que Facebook principalmente nos lo proporciona Google también nos lo proporciona TikTok y demás todavía son marcas que están creciendo en esta parte de digamos que ser un poquito más amplios con lo que nos ofrecen dentro de sus herramientas de pauta digital pero Facebook y Google son como los reyes que hacen esto y que lo hacen muy bien entonces como es este tema del uso de audiencias segmentadas cuando yo tengo mi e-commerce por ejemplo tengo mi marca que vende esferos voy a volver al ejemplo de los esferos tengo mi marca e-commerce yo le instalo algo que es esto que tenemos acá en el tercer en el tercer ítem que son los píxeles los píxeles son un código que me arroja Facebook Google o la red social que yo quiera pautar para que lo incluya en el código de mi página web cuando tengo mi página web creada con temas como Wordpress como Wix o digamos que herramientas que facilitan el diseño web es supremamente fácil colocarlo la misma herramienta te dice entonces no tenemos que ser totalmente expertos en código para hacerlo si somos expertos pues supremamente bien sino las herramientas mismas nos ayudan a hacerlo estos píxeles nos ayudan a poder medir qué hace la gente en la página web entonces por ejemplo tengo un e-commerce de esferos este e-commerce de esferos tiene un carrito de compras pero normalmente la gente y esto pasa mucho en el tema de comercio electrónico la gente agrega las cosas al carrito todo súper bien pero cuando ya ven el total o cuando ya ven los precios o lo que sea ahí abandonan el carrito y no hacen la compra entonces ahí hay un segmento y hay una audiencia personas que abandonaron el carrito de compras entonces cuando yo tengo este píxel instalado en mi red social en facebook en google y demás con mi con mi digamos que con mi herramienta de comercio electrónico con mi página web puedo generar un mensaje específico que se que se emita únicamente a las personas que abandonaron mi carrito entonces el objetivo de esta uy aquí me pasé el objetivo de esta de esta estrategia o de esta tendencia que viene es que podamos emitir mensajes específicos entonces ese es el segundo ítem que tenemos acá mensajes con call to action precisos entonces decirle a la gente hola como abandonaste nuestro carrito de compra no queremos que te vayas obtén 20% no sé 20% de descuento adicional si vuelves al carrito entonces ¿qué significa esto? si esto es el impacto únicamente a las personas que abandonaron mi carrito van a decir uy bueno esta marca se está preocupando porque yo le compré me están dando esta preferencia me están dando 20% de descuento adicional entonces con esto puedo generar posiblemente una venta y que la persona realmente regrese a la página que coja el carrito que abandonó que utilice este código de descuento y que finalice la compra entonces con eso ya pudimos ya pudimos lograr captar a un cliente que ya no se nos había ido y digamos que lograr impactarlo positivamente entonces esto pasa con muchísimas muchísimas acciones que pasan en redes sociales por ejemplo también podemos crear Facebook nos permite crear audiencias segmentadas para personas que vieron nuestro contenido pero que no nos siguieron entonces de pronto una persona vio nuestro contenido le gustó el contenido seguramente interactuó pero no siguió nuestra página por X o Y razón que normalmente pasa entonces Facebook también nos permite esto lo hace esto lo hace 100% Facebook otras herramientas todavía están un poquito quietas ahí pero seguramente lo empezarán a hacer pero Facebook lo que hace es que empieza a crearte ese público personas que interactuaron con tus publicaciones pero que no te siguieron con esas personas pueden empezar a generarles mensajes también muy precisos oye sabemos que te gusta nuestra marca te invitamos a que la sigas y a que veas todos los días nuestro contenido divertido entonces seguramente la persona que vio eso dice uy bueno esta marca seguramente se dio cuenta que yo lo estaba siguiendo y se preocuparon para que yo lo siga entonces eso le genera a la gente esa cierta sensación de que de que piensan en ellos de que son exclusivos de que tienen cierto estatus y eso también ayuda al cumplimiento positivo de objetivos comerciales que sea que te sigan que sea que interactúen que sea que compren que sea que descarguen cierto cierto producto que queremos vender o que queremos dar a conocer etcétera 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 dar este tipo de mensajes y aprovecharse de las herramientas que las diferentes redes sociales nos ofrecen dentro de su mix de pauta digital nos ayuda mucho para generar mucha más cercanía con los clientes ¿listo? otro tema supremamente importante es el tema del metaverso el metaverso que es algo que viene muy en auge con Mark Zuckerberg y con todo su mix de Facebook es generar un mundo digital en el que la gente pueda interactuar y pueda digamos que ser cercanos en vivo gracias a plataformas que sean 100% virtuales entonces tenemos muchos temas como el tema de los videojuegos por ejemplo no sé si ustedes lo conocen Fortnite tiene un tema de metaverso supremamente importante en el que hay mundos abiertos en el que las personas puedan interactuar digamos que en vivo con otros usuarios que quizás estén al otro lado del mundo y que pueda digamos que tener una cercanía en vivo el tema de los NFTs que ya lo hemos oído hablar mucho que son digamos que este comercio de piezas digitales que está generando un auge gigante que es de amores y es de odios con otras personas el tema de acercamiento con las personas en tiempo real que esto ayudó muchísimo en los tiempos de pandemia en los que estábamos encerrados y demás y el tema de la realidad aumentada también nos ayuda muchísimo digamos que para para todos estos temas aquí en este tema de realidad aumentada les quería traer un video que no es necesario colocar el sonido pero lo que muestra es como marcas que seguramente son supremamente corporativas como por ejemplo este canal de noticias que da el clima se aprovechan de todo este tema de marketing digital a través de la realidad aumentada para explicar algo tan importante o algo tan básico mejor como el clima entonces seguramente aquí se ve cómo se hace se hace a través de cromas a través de pantallas verdes pero esto genera un impacto visual supremamente positivo y supremamente relevante ante los usuarios que empiezan a ver este tipo de contenidos entonces seguramente ya no va a ser el noticiero aburrido en el que uno ni siquiera estaba mirando la pantalla sino que solo escuchaba el clima sino que esto genera digamos que un impacto visual tan grande que realmente genera recordación por parte de los usuarios hacia este tipo de marcas que empiezan a hacer esas apuestas relevantes entonces si ustedes ven esto así en televisión un día cualquiera seguramente se van a quedar viendo y les va a generar recordación por el canal o por la marca que lo haya hecho entonces apostar por este tipo de cosas disruptivas y este tipo de cosas diferentes nos ayuda mucho a impactar dentro de todos los millones de contenidos que están generando el tema de las diferentes redes sociales espérenme un segundo el metaverso el audio marketing que aquí ya no me voy a extender tanto es el contenido que viene 100% como audio como el tema de los podcasts en Spotify en Deezer y demás el tema de los audiolibros el tema de los webinars como este que estamos brindando en este momento las cápsulas los espacios en voz que por ejemplo Twitter está está apostando por un tema de espacios que sean netamente para contenidos de voz y que se van a monetizar el tema de Clubhouse de Facebook que Facebook también como siempre está en el auge y siempre está como en tendencia de este tipo de cosas entonces también quiere apostar por tener un espacio en el que únicamente haya contenidos de voz actualmente existe más o menos en uno o dos países a nivel mundial está todavía en pruebas pero seguramente este año iremos a hablar de este tema de Clubhouse de Facebook entonces también es un contenido que si como marca nos funciona y podemos utilizarlo es supremamente válido como otras tendencias ya para hablar muy rápidamente tenemos el desarrollo de comunidades de nicho que en este caso la red social que la está rompiendo y que lo está haciendo supremamente bien es Telegram que seguramente algunos lo tendremos Telegram lo que hace es que está apostando por generar grupos de intereses por ciertas afinidades o ciertos gustos que tiene la gente entonces empieza a ser el grupo de las personas que les gusta la comida grupo de las personas que les gusta cocinar grupo de las personas que les gustan las películas de terror entonces cuando empezamos a reunir a ciertas personas que tienen un gusto similar en un mismo espacio podemos generar un índice de interacción gigante con los usuarios y con la marca entonces cuando tenemos personas únicamente que están interesadas en cierto tema podemos llegarles mucho más fácil podemos seguramente impactarlos más positivamente más rápidamente y eso nos va a ayudar a generar cercanía y a generar esa relación positiva con los usuarios entonces también si nuestras marcas pueden tener esa facilidad de crear estos grupos de interés por ejemplo yo tengo mi marca de maquillaje entonces voy a crear un grupo en Telegram para tips diarios de maquillaje entonces todos los días les doy a ellas a las chicas que estén dentro del grupo un tip diario entonces por ejemplo el consejo de hoy es que te apliques lo que dan solar voy a inventar entonces empiezo a generar ese contenido empiezo a hacer que ellas mismas también empiecen a opinar en el grupo les genero encuestas diarias les pregunto cómo están les pregunto qué maquillaje tienen hoy les digo que me envíen fotos de su maquillaje para decir cuál es el más bonito todo esto me genera mucha cercanía con la gente y esto lo está haciendo supremamente bien Telegram por ejemplo Facebook también lo hace con el tema de los grupos que también tienen su plataforma la eliminación de cookies es algo que ya está pasando con Apple es digamos que el tema de la privacidad que quiere generar Apple con los usuarios que tienen iPhone iPad Mac y demás entonces es un tema que es un poco difícil para las estrategias de pauta ya que digamos que si no podemos trazar a la gente tan fácil por ejemplo ya no podemos identificar tan fácil cuando la gente abandona un perrito desde un iPhone entonces es un tema que Facebook y que todas las plataformas siguen trabajando para poder perfeccionar un poquito más y poder digamos que evitar que sea una amenaza para buenas estrategias de marketing entonces seguramente estaremos oyendo cómo avanza este tema y cómo digamos que empieza a solucionarse la entrada y subida de nuevas redes sociales entonces tengo tres redes sociales que seguramente van a hacer tendencia en este 2022 y que tienen favorabilidades muy positivas en cuanto a la cantidad de descargas y de uso que se le va a dar Reddit es una red social que ya tiene sus años que ya está digamos que ya está incluida en el mercado pero está teniendo un índice muy positivo y un crecimiento importante dentro del consumo de redes sociales por digamos que es el mismo que decíamos en el primer punto Reddit es una red de foro en la cual la gente puede preguntar puede recomendar puede hablar mal puede decir lo que sea y la gente va a empezar a comentar e inclusive este tipo de contenido se hace viral digamos que se hace relevante ante personas que tienen ciertos gustos o que tienen cierta autoridad para comentar o para debatir sobre ciertos puntos entonces Reddit es una red que genera muchísimas interacciones y que vamos a escuchar mucho de ellas en 2022 Discord es una red como Zoom por ejemplo como Teams o como Google Meet en la cual la gente realiza videollamadas realiza streamings y también digamos que tiene muchísimas buenas herramientas digamos que en el tema de audio y en el tema de calidad de video y demás es una red social supremamente superior a digamos que a otras plataformas como por ejemplo Zoom o por ejemplo Teams o por ejemplo Google Meet tiene digamos que muchísimos temas técnicos importantes y también oiremos mucho hablar de ella porque es una red social que en el 2021 más o menos a mediados o a finales empezó a tener un auge importante y sigue todavía creciendo y Telegram que ya habíamos hablado de ella también es una red social que se hizo súper popular el año pasado cuando hubo una caída importante de WhatsApp mucha gente como que emigró a Telegram y también se quedó en esta red social y nos ofrece este tema de los grupos y este tema digamos de los espacios por afinidad que es supremamente importante para generar relacionamiento con los usuarios y por último la descentralización de las redes sociales que es lo que hablábamos al inicio ya únicamente las marcas no son las que emiten el contenido que son únicamente las que envían y solo los usuarios recibían y recibían sino que los usuarios también se están volviendo creadores de contenido y de hecho están teniendo un auge y una credibilidad supremamente grande se están haciendo muy virales entonces tener en cuenta esto como marca también es supremamente importante ¿listo? y ya como hallazgos y conclusiones para finalizar esto tenemos digamos que varios temas que quiero que nos llevemos como auge y como puntos clave para tener en cuenta a la hora de hacer estrategias de marketing digital en redes sociales principalmente primero los usuarios digitales cada vez tienen menos tiempo entonces muchas veces tenemos que impactarlos con contenidos cortos por eso el tema de los reels y el tema de TikTok es supremamente valioso porque no le genera tanto tiempo a la gente entender cuando la gente ve que el video dura 5 minutos les garantizo que la gente lo abandona inmediatamente y seguramente ni le van a poner cuidado entonces videos cortos videos cortos le ayudan a estos usuarios que cada vez tienen menos tiempo la gente quiere todo más rápido entonces impactar a la gente con contenido conciso con contenido preciso con contenido puntual les ayuda muchísimo a tener esa credibilidad y realmente impactar y enseñarle algo al cliente la gente prefiere la naturalidad y la realidad ya hablamos de este tema evitar digamos que el tema de la superproducción de contenidos y que sean extremadamente maquillados se tienen que ver mucho más naturales la gente quiere ser escuchada por eso la gente está creando contenido no está dejando que las marcas únicamente les proporcionen el contenido sino que ellos mismos se están atreviendo a crear contenido entonces empezar a interactuar con estos creadores de contenido sean influencers o sean sencillamente personas que están subiendo videos sin ningún interés comercial también nos ayuda mucho a relacionarnos con los clientes y digamos que a generar también esta fidelidad como marca y a la gente le gusta la innovación los nuevos formatos por ejemplo el tema del metaverso está generando muchísima popularidad el tema de la realidad virtual está generando muchísima popularidad y todos los formatos que vengan y todas las cosas que este 2022 llegue para sorprendernos son cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta y a tratar de amparancarnos nosotros como marca en ese tipo de tendencias que empiezan a salir porque a la gente le gusta innovar y le gusta que todo el tiempo los estén digamos que sorprendiendo con cosas nuevas y por último debemos acoplarnos a las nuevas tendencias a los nuevos formatos y a las nuevas redes sociales que vienen obviamente sin el extremo de tener que estar por obligación en todas las redes sociales lo es necesario hay que identificar los roles de cada red social y mirar si concuerdan con los objetivos que tenemos como marca si somos muy corporativos tenemos ciertas redes sociales y si somos irreverentes también tenemos otro tipo de mix de redes sociales entonces esa es toda la invitación esa es una muestra de las tendencias muchísimas gracias por el contenido y ya dejo a los moderadores que realicen como el espacio de las preguntas que tenemos nos presentes Gracias.